Si hay una marca que sabe hacer los mejores y más potentes procesadores para smartphones Android esa es sin duda Qualcomm que para este año 2020 lanzó el Qualcomm Snapdragon 865 y en los últimos días se ha estado especulando si habría o no una versión plus como ocurrió el año pasado y en el día de hoy se ha revelado que sí y lo llevaría un smartphone estrella quien ha sido el que ha revelado la existencia del Qualcomm Snapdragon 865 Plus con mejoras en la potencia y algunos puntos más así que ya sabes si queréis conocer todo lo que hay y más importante por qué sabemos y qué sabemos de este Qualcomm Snapdragon 865 Plus ya sabes quédate porque empezamos Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general solo tienes que suscribirte es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante Uno de los puntos más importantes y llamativos de esta noticia es que el responsable de la filtración es Asus una de las marcas asiáticas de informática en general y en los últimos años cada vez más en smartphones más importantes de Asia y cuando un fabricante tan importante filtra algo así está prácticamente confirmado al 100% que ese procesador va a existir así que aunque sigue siendo un rumor lo digo ya Asus ha confirmado la existencia del Qualcomm Snapdragon 865 Plus por lo que ya no es un rumor y ya está, sino que es una empresa muy muy grande que lo ha revelado y veamos cómo ha sido, el resumen es muy muy sencillo en los últimos meses, semanas, se ha escuchado hablar del Asus ROG Phone 3 el mejor smartphone de la compañía y el que monta el mejor hardware del mundo el año pasado el Asus ROG Phone 2 fue, si no el que más, uno de los smartphones más potentes del mundo y el Asus ROG Phone 3 venía a mejorar su antecesor y a convertirse, al menos a intentar ser, el smartphone más potente del mundo en 2020 el tema es que al inicio de esta crisis del coronavirus ya confirmó que estaba realmente afectando muy fuertemente a sus fábricas y que el próximo Asus ROG Phone 3 se retrasaría por culpa del coronavirus y después de ver este retraso confirmado por la propia Asus en los últimos días y más importante, hoy en las últimas horas se estaba hablando y rumoreando que habría un cambio de componentes y en el día de hoy hemos conocido cuál sería el nuevo componente cuál sería el cambio más importante del Asus ROG Phone 3 y es que desde el interior de las oficinas de Asus se ha confirmado que el Asus ROG Phone 3 montaría el Qualcomm Snapdragon 865 Plus por lo que, ya lo veis, no solamente hoy se ha confirmado que existiría el 865 Plus sino que hay un teléfono que ha confirmado que lo va a tener en su interior por lo que está prácticamente dicho, el 865 Plus existe y llegará como mínimo, como mínimo, quizás antes venga otro pero como mínimo llegará con el Asus ROG Phone 3 que está pensado para la segunda mitad de este año 2020 si es que la situación con el coronavirus se calma y no va a peor que ojalá sea así el tema es que os preguntaréis Manu, ¿y cómo de potente va a ser este procesador? pues como únicamente sabemos que existe no tenemos números ni datos oficiales de cuál va a ser el incremento de potencia en este 865 Plus respecto al 865 actual lo que sí sabemos es más o menos cuánto aumentó el año pasado del 855 al 855 Plus así que, haciendo memoria, podemos más o menos imaginar cuánta potencia extra tendrá el 865 Plus veamos, a finales del año 2018, en diciembre Qualcomm presentó el 855 Plus este procesador estaba compuesto por 8 núcleos 4 de ellos de alto rendimiento y otros 4 de bajo consumo los 4 más importantes y más potentes eran núcleos de tecnología llamada CRIO 485 y solamente uno de ellos el más importante y más potente llegaba a una tasa a una velocidad de reloj de 2.84 Hz la gráfica era la Adreno 640 que iba a unos 585 MHz aunque esto suene a chino es únicamente la potencia medida en Hz tanto del procesador como de la gráfica ¿qué pasó cuando llegó el 855 Plus? pues que teníamos un procesador idéntico 8 núcleos 4 de alto rendimiento 4 de bajo consumo y los 4 de alto rendimiento también eran CRIO 485 y la gráfica seguía siendo la Adreno 640 entonces os preguntaréis si el procesador es el mismo con los mismos núcleos divididos igual y la gráfica es la misma ¿cómo es posible que el 855 Plus sea más potente que el original? pues bien la clave está en lo que os he dicho antes la velocidad de reloj los Hz el único núcleo de los procesadores dedicado al altísimo rendimiento que recordemos iba a 2.84 GHz en el caso del 855 se le hizo un ligero overclock para que llegara a los 2.96 GHz y la gráfica la Adreno 640 pasó de 585 MHz a 600 MHz como dije antes se le ha hecho un ligero overclock ¿y esto qué es? pues básicamente es subir el voltaje que lleva la batería al procesador para que funcione algo más rápido esto lleva a una analogía para que sea quizás un poco más conocido por todo el mundo con los coches con los automóviles es como subir las revoluciones máximas de un motor va a ir un poco más rápido lo cual le da más potencia a cambio de un mayor consumo de energía en este caso gasolina y en los procesadores consumo energético de la batería miliamperios por hora ¿qué ocurre entonces en este caso? pues exactamente lo mismo que tanto el 865 como el 865 Plus serán idénticos iguales los dos pero únicamente el procesador estará mejorado al igual que la gráfica por un ligero voltaje algo más rápido que subiendo el voltaje y por tanto la energía consumida por el procesador y la gráfica haría que los resultados de este hardware fueran algo más potente y esto preguntaréis ¿cuánto va a afectar? ¿cuánto se va a notar? pues lo más seguro es que no mucho porque vaya más rápido o más lento el procesador al final es el mismo y las mejoras tienen un techo que por mucho voltaje que le subas tampoco va a subir un montón y además tenemos en cuenta que las baterías son baterías no es corriente enchufada una pared con un generador no es batería y se puede acabar por lo que el voltaje aumentado no va a ser muy muy grande el año pasado del 855 al 55 Plus más o menos el aumento de potencia iba del 5 al 10% dependiendo de más o menos qué tarea hacías por lo que es esperar que este año sea igual que el 865 Plus sea ligeramente entre un 5 y un 10% más potente que el 865 original aún así no os preocupéis porque os he dicho antes que se consiguen estos over clocks estas mejoras en potencia haciendo un mayor consumo de energía como digo no os debéis asustar porque probablemente sea una diferencia mínima que esté muy estudiada que esté muy muy conseguida para que realmente la diferencia no se note y aunque el voltaje sea mayor la duración de batería de un teléfono sea exactamente la misma entre un Xiaomi Mi 10 por ejemplo idéntico con su 865 y un Xiaomi Mi 10 II con el 865 Plus y una batería mismo todo seguramente ni se nota la diferencia en cuanto a consumo y la potencia se mejore un poquitín que en el día a día tú y yo nos vamos a notar pero en Antutu habrá 50.000 perdón sí 50.000 60.000 puntos más allá ya está poco más hay que decir y hasta aquí todo lo que hay del 865 Plus no hay nada muy claro únicamente que existe que va a llegar veremos cuánto mejora pero más o menos según los expertos esto es lo que veremos yo os digo no os alarméis y no penséis bueno pues si va a salir el 865 Plus no me compro el Xiaomi Mi 10 que tiene el 865 normal y corriente porque llegará un Xiaomi Mi 10 Pro que será mejor y os diré no porque seguramente no lo vas a notar y los precios serán más bajos en el 865 que en el Plus así que quizás te conviene comprar el antiguo como por ejemplo el OnePlus 7 y el 7T o mejor dicho OnePlus 7 Pro y 7T Pro eran casi idénticos y el 7 Pro mucho más caro por un teléfono casi igual y yo habré comprado el Pro antes que el T Pro pero bueno hasta aquí todo y os pregunto ¿cómo lo veis? ¿os gusta? ¿no os gusta? ¿lo veis bien? ¿os parece una buena estrategia? ¿o no? porque a mí si me cansa ya que se hagan teléfonos todos los meses más 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 si encima un teléfono el mismo año va a ser más potente que otro que salió hace dos meses a mí eso como consumidor me parece un poco forzado pero después os digo en el día a día no se nota mucho y yo no diría que mereciera la pena poner un teléfono mucho más caro que tuviera el Plus antes que el normal eso yo que es mi opinión vosotros podéis hacer lo que queráis así que decidme qué opináis en los comentarios o si no más rápido aquí no me cuesta muy sencillita podéis decirme qué os ha parecido también te pregunto ¿te ha gustado este vídeo? si es así agradecería un montón que me darás un buen like para apoyarme y además subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós